¿Cómo es este programa del turismo? Están a tu cuerpo y hace feliz tu día nos encontramos aquí en lo que es Pukina Instrumentos y está ubicado justamente en la calle Linares, número 812 y el número de WhatsApp es el 706-62-210 así que están haciendo una toma general hermosa de lo que es Pukina, Pukina Instrumentos que no se lo pierdan y vengan siempre a visitar siempre ¡Gracias!